Querido soñador, tu trabajo es hacer de la realidad un plano más profundo, es decirle al mundo moderno y a la realidad distorsionada que con él y sus sueños no se juega. El trabajo de un soñador es imaginar cómo acabar con el dolor ajeno, cómo abrir fronteras, cómo rellenar todos los estómagos vacíos, cómo sanar los corazones rotos, los espíritus abatidos, cómo dar techo y vestido a todos, cómo romper con los muros y construir los puentes, cómo reconciliar a toda la raza humana. El trabajo de un soñador es enfrentar la desquiciada ironía del pragmatismo. Un soñador sueña con bombas que se convierten en dulces caricias, balas que se convierten en manos que se estrechan y jaulas que no tienen candados. ¿Cuántos creen que vale la pena soñar con esto? Claro que vale la pena porque la paz es un sueño que vale la pena soñar toda la vida. Venezuela no dejes de soñar nunca. Tú no perdiste tus sueños, solo te nubraron la vista, pero hoy has recuperado la visión y nada ni nadie te detendrá. Hoy me han enviado a decirte que la generación que se gestó en el dolor y en la esclavitud mental se romperá. La lluvia tardía ha llegado, la cosecha será tan abundante que serás tú quien envíe la ayuda humanitaria a otras naciones. Venezuela, hoy no será tu muerte sino tu nacimiento y muy pronto dormirás como Dios te trajo al mundo. Sin miedos, sin cadenas, sin hambre, sin dolor. Te lo aseguro, te lo aseguro que muy pronto Dios se entrará en primera piel a quienes te menospreciaron. Para que sean testigos en el momento en el que Él te ponga a volar. Todos los venezolanos que tuvieron que huir regresarán a su hogar. Recuperarán su resplandor y tu luz no será pasajera y de las entrañas del dolor nacerá una nación cumbre que cambiará el mundo con amor. Recibirás coronas que no se rompen con el orino y la polilla. Espera agazapado Venezuela como el león de Judá. Tus colmillos se están apilando, rugirás tanto que romperás las ventanas de los cielos y pronto dejarás de ser alimento de tu verdugo. Y tú serás el depredador del mal. Ellos tendrán que pedir refuerzos pero nadie les responderá porque los que aún están ciegos muy pronto verán. Se cambiaron de bando porque traicionar al mal es hacer el bien. Y usted, Nicolás, se pudrió antes de madurar. Sepa esto, que el líder más poderoso del mundo no es aquel que tiene un ejército a su mando, o una fortuna a sus pies, o un centenar de sirvientes, o un millar de mujeres, o una bomba nuclear al pulso de su pulgar. O un dictador que domina las masas y las mentes con miedo y terror. De hecho, esos hombres suelen ser niños escondidos, mimados y atemorizados que usan el peso del poder como su amuleto de debilidad. El líder más poderoso del mundo es aquel que no le entrega el poder a nadie de hacerle daño, y le entrega el poder a Dios de hacer con él lo que quiera. El líder más poderoso del mundo es aquel que ama más a otros que a sí mismo. Aquel que conquista sin dejar un rastro de sangre, el que desarma ejércitos y abre fronteras, el que trafica con el bien. Señor Nicolás, recuerde bien este día, porque serán sus propios aliados los que le morderán los tobillos. Cada día podrá dormir menos y las pesadillas cada día serán más reales. El pájaro que le hablará en esta ocasión será un buitre dándole la cita de su partida. Su fuerza bruta solo demuestra la debilidad de su espíritu. Mire bien a este mexicano con corazón en forma de arepa. Le aseguro que los enanos mentales son aplastados por gigantes espirituales y en Venezuela sobreabutan los gigantes. Aquí hay una legión que no podrán desgastar, que no se cansarás y que se está fortaleciendo. Las vendas se han caído y las trompetas ya sonaron en todas las naciones y hordas de ángeles borrarán lo negro de su legado. Será borrado de los anaqueles de la memoria y tu nombre no será repetido y por fin serás castillado con el olvido junto con tus secuaces. La fe ha sido activada como cañón, ya está en camino y tú serás el objetivo Venezuela. Queridos, siempre habrá días difíciles donde el dolor será paralizante, pero nada en la tierra es para siempre. Tú pudiste haberlo perdido todo estos últimos 20 años, pudieron haberte robado todo, pero aún tienes vida para recuperarlo todo. Hoy lo intentaremos de nuevo, porque ha llegado el momento, la hora donde tendrás la victoria total. La única manera de acabar con el mal es estar enfocados en el bien. No hay fronteras entre nosotros. Mírate bien Venezuela, tú no eres de abajo, tú eres de arriba. Tú tienes garras y alas. No escuches a los que se arrastran y serpentean. Tú estás hecho para las alturas. Sé que estos últimos años están quebrados, pero tu voz es más poderosa que todas las nieblas juntas. Venezuela, en ti hay poder. Muchos te dirán mañana que no vale la pena volver a luchar, pero falta poco para que esas lágrimas tengan su recompensa y esas heridas sean transformadas en risas. Es tiempo de limpiarse y sacudirse el polvo y aprender que de las malas rachas nacen las buenas etapas. ¿Saben queridos? Ayer le pregunté a Dios de rodillas que qué quería que yo dijera hoy aquí. Y Él les manda a decir que les ama. Y que con esto les basta. Y como diría el alma llanera, yo nací en esta ribera del arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol y del sol. Venezuela, tú eres un sol que arde y da calor. Tú eres una antorcha que cura la oscuridad. Venezuela, Venezuela, nunca más te anticipes a tu derrota. Deja de renunciar sin que nadie te lo haya pedido. A partir de hoy, sólo habla victorias. Y aunque la vida nos tumbe los dientes, seguiremos firmes. Porque nada ni nadie puede detener a una nación que jamás se da por vencida. Y hoy, todos los que estamos aquí, doblaremos nuestras rodillas y las usaremos como granadas. Para que las fronteras sean abiertas y lo que Dios toque jamás sea cerrado. Venezuela, ruge. 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 La gloria y la honra para ti, Señor. Para ti, Dios. Rey de los ejércitos. No hay un ejército que pueda contra ti. Antes de ver tu ejército. Gracias. Gracias. Gracias, Venezuela. Y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.